Una cruzada es la lucha de los soldados de Cristo contra los infieles en favor de la fe. Pero ¿cómo llega la iglesia a tener tanto poder como para convocar a esta lucha y que todo el mundo en Europa responda? Te invito a que te des una vuelta por el canal, a que mires los videos y si te gustan, si te gusta la forma que tenemos de contar la historia, te suscribas a este canal de Curso del Imperio, que le des a la campanita para no perderte los próximos videos y a que visites las redes sociales que están en la descripción. La Edad Media, más que por un gran imperio, se caracteriza por tener una fragmentación política en Europa Occidental. Esto lo hemos visto en el video del feudalismo que te lo dejo por acá. ¿Qué es entonces lo que une a todos los europeos? Los une la religión. Pero en esta Edad Media, la religión no siempre tuvo, es decir, el poder del Papa en Romano siempre tuvo el poder que nosotros creemos que tiene en la Edad Media. ¿Cuándo empieza a adquirir ese poder más firme? En el año 800. Si le queremos poner una fecha, ¿no es cierto? Porque en este año el Papa le pone la corona de emperador a Carlomagno. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Papa tiene esa autoridad, tiene la autoridad para designar emperadores, para darle legitimidad. Y por lo tanto adquiere también un poder religioso por sobre el poder político de Europa. Además, Carlomagno en sus conquistas lo que hace es darle territorios en el centro de Italia a Roma para que administre también sus propios territorios, lo que van a ser los estados pontificios. Así que a partir de este momento el Papa y la Iglesia Católica empiezan a adquirir un poder enorme en Europa. ¿Qué se impulsa desde Roma entonces con esta nueva disposición, con esta nueva oportunidad? Reformas. ¿Qué clase de reformas? Tendientes a hacer cada vez más eficaz el funcionamiento de la Iglesia. Entonces las reformas son internas. ¿Cuáles son? Y por ejemplo, que el Papa se designe en una votación interna en la Santa Sede. Lo que tenemos hoy en día, digamos. ¿Para qué? Para que el poder político europeo no se intrometa en estos asuntos. También se pone el celibato, por ejemplo, para las personas que son eclesiásticas. Se combatió la corrupción interna. Se excomulgaron a personas muy importantes del poder político europeo, como eran Felipe de Francia. Es decir, todas reformas que tienden a fortalecer la Iglesia, a que funcione de una forma más coherente, más consolidada. Y así poder afirmar este nuevo poder, esta nueva oportunidad que tiene para ser la fuerza espiritual que unifique a la Europa Occidental. Pero, si bien la Iglesia tiene este poder en Europa, va adquiriendo ese poder en Europa, lo que pasa es que siempre lamentó que se hayan separado las Iglesias. ¿Con cuál? Y con la Iglesia de Oriente. Recuerden que en Constantinopla está el Patriarca de Constantinopla, que tiene una autoridad, para decir la del Papa, pero en Oriente. Es decir, el Papa quiere que esa parte del mundo, ese Oriente Cristiano, esté bajo su poder también. Así que empieza a ver qué puede hacer para lograr esto. Por aquel momento, el Imperio Bizantino estaba en peligro por la presencia de los musulmanes, que desde el sur se venían, y los musulmanes no se andan con mierdas, digamos. Lo que querían era que caiga el Imperio Bizantino. Así que lo que hace el emperador es ir a Occidente a pedirle ayuda al Papa. Así que al Papa esto le viene como anillo al dedo, ¿no es cierto? Porque ahí se ve como el Salvador, ¿no? Es su oportunidad para salvar al Oriente y unificar las Iglesias. Así que Urbano II hace caso de esto, y lo que hace es convocar en Clermont una cruzada contra los infieles. Y esto lo hace en presencia de grandes invitados del poder político europeo, y de la gente de la Iglesia, ¿no? Que estaba ahí en Clermont en ese momento. Esto revoluciona a toda Europa, porque también tengan en cuenta que estamos en el siglo XI, que es el milenarismo, es decir, mil años después de Cristo. El fin está cerca, ¿no? La religión siempre tuvo esa sensación de que el fin estaba cerca. Bueno, con la presencia de los musulmanes, las cosas parecían que se ponían complicadas. Así que todo el mundo se siente con la voluntad enteramente a disposición de esta nueva misión a la que convocaba el Papa. Tengan en cuenta que el Papa está aprovechando esta situación para consolidar su poder, aparte de en Occidente, en Oriente, y también lo está haciendo por fe. Ojo, esto no hay que descuidarlo. También lo hace por fe. Lo hace para recuperar Jerusalén. Lo hace para recuperar el Santo Sepulcro. Es decir, la fe es lo que mueve a todas las personas a ir a Jerusalén, a ir a los santos lugares. Bien, este llamado del Papa lo que hace es movilizar a muchísima gente, entre ellos a la gente más humilde, que se embandera detrás de Pedro el ermitaño, que era un monje, y empiezan a caminar hasta Tierra Santa, saqueando en el camino ciudades para sobrevivir. Imagínense que un ejército sin armas, un ejército impulsado por la fe, cuando llegó al contacto con las disciplinadas fuerzas musulmanas, eso terminó, los mataron como a perros, digamos, a todos. Así que eso terminó muy mal. Mientras tanto, se preparaban los caballeros en Europa. Los del norte de Francia, los del sur de Francia, los de Flandes, los de Alemania, los de Normandía en Italia. Todos esos iban a la cruzada. Y la primera cruzada fue un éxito. Los cruzados recuperaron Jerusalén. Jerusalén volvía a estar en manos cristianas. Se instala allí un reino cristiano, el reino de Jerusalén, cuyo protector fue primero Godofredo de Willion. Pero esta cruzada, si bien tuvo éxito en la primera, sería la única con este marcado éxito, con un éxito tan rotundo que era recuperar Jerusalén. En 1187 Jerusalén se había perdido de nuevo. Y hubo muchísimas otras cruzadas. Y la verdad es que no tuvieron mucho éxito. Y para eso que participaron personas muy reconocidas y muy importantes de toda Europa, como reyes muy reconocidos, como Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja, etc. De manera que en estos dos siglos de cruzada se empieza a abrir un mundo para el comercio y el intercambio. Porque imagínense que todos esos lugares que antes estaban cerrados al comercio europeo por estar allí los musulmanes, ahora con la presencia cristiana y luego con la musulmana también, se van a poder empezar a hacer intercambios comerciales. Entonces, el hecho de querer ir a la aventura, a la lucha, se mezcla con el deseo de comerciar y la industria. Esto perjudica muchísimo a los señores feudales que viven de la renta de la tierra. Porque ahora tienen ahí un grupo de personas de los puertos europeos que se dedican al comercio y empiezan a prosperar también. ¿Y a quién le conviene que los señores feudales pierdan poder en Europa? Y bueno, a los reyes que van adquiriendo cada vez más poder porque se van amigando un poco con esta clase urbana que va creciendo. Esa clase es la burguesía, lo que llamamos la burguesía en lenguaje marxista. Culturalmente también se dio un intercambio, se abrieron unas puertas que antes parecían cerradas. Así que las cruzadas que por ahí en la escuela no nos enseñan, no se dice que son, son muy importantes para explicar el desarrollo del comercio y el intercambio y esta modificación que empieza a sucederse en Europa con respecto a esta nueva clase comercial que se va haciendo cada vez más próspera. Así que bien, este fue el video de las cruzadas. Espero que haya quedado claro qué son las cruzadas, cuándo y cómo sucedieron. Si fue así, dale like al video, suscríbete al canal, dejo redes sociales por ahí en la descripción. Por mí nada más, hasta la próxima. Adiós.